Hay un dicho que siempre se me pega Cuando vuelvo a pensar tu nombre Calles con filas de brazos que nos abrazan Hasta que no podemos respirar Hay alguien que no me pega en la cabeza Las puertas donde estuvimos Se han borrado en la calle Pronto llegamos a ti Cejas con piel café Brincan de tu cara Cuando yo te dije la verdad O, 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 o o, 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 o O, 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 okar Cejas Con piel café Brinca de tu cara Cuando yo te dije La verdad La verdad La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!